Hola, soy Rosa de culosapatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork desde sus bases hasta sus técnicas más avanzadas y complicadas, tanto a mano como a máquina de coser. Si quieres aprender a crear con tus propias manos todo tipo de labores, como por ejemplo elementos decorativos para el hogar, complementos de uso personal, juegos para niños o ropa de cama, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias!